Bueno, Israel Aldave, la mañanera, a ver cómo te fue, qué dijo, habló el presidente, le preguntaron de Trump, no, porque de eso no habla, le dijeron que siguen bloqueadas las vías del tren, a ver, qué pasó Israel Aldave, te escucho. Luego de la aparición de un artefacto explosivo en las inmediaciones de la refinería de Salamanca en Guanajuato, el jefe del Ejecutivo afirmó que no se dejará intimidar, por lo cual advirtió que la lucha contra el huachicol continuará. Yo tengo que estar escuchando al pueblo, porque la voz del pueblo es la voz, bueno, hasta ahí le dejo, es importantísimo tener la comunicación, No vamos nosotros a caer en ninguna provocación, no vamos a hacer caso a ningún acto de intimidación, tenemos nuestra conciencia tranquila. Reiteró que pese a este tipo de amenazas, nos reforzará su seguridad personal. Acerca de mi seguridad, vamos a continuar, de la misma manera, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, era una situación de pena ajena, todos los aparatos de protección, excesivos, se impedía la comunicación del presidente con los ciudadanos, imagínense cómo voy a gobernar si no tengo comunicación con la gente. El mandatario federal estuvo acompañado en su conferencia matutina del secretario de la defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien anunció que ante el repunte de los índices delincuenciales en Tijuana, Baja California, el operativo de protección a los ciudadanos se reforzará con el envío de 1.800 soldados y policías federales. Y va a ser un trabajo conjunto entre todas las dependencias para atender esta problemática de homicidios ahí en Tijuana. Entonces este esfuerzo conjunto va a tener una suma de aproximadamente 1.800 hombres trabajando en el área. El presidente de la república reconoció que a dos meses de iniciada su administración le ha costado trabajo echar a andar al gobierno, empujarlo porque es como un elefante reumático. Pese a esto señaló que va bien y reconoció que lo más doloroso que ha tenido que enfrentar en estos días son las muertes que dejó la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan en el estado de Hidalgo. Dijo que continuará con su lucha en contra de la corrupción y la impunidad y con todos los programas sociales que plantea su gobierno. Por lo cual señaló que si los recursos no le alcanzan, su administración pasará de la austeridad republicana a la pobreza franciscana para destinar el mayor dinero al fortalecimiento de la política social. Telefórmula Israel Aldave. Gracias Israel Aldave, dos cosas, dos cosas. Dice el presidente, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Si esto no es de ser justiciero, esto es ser presidente de la república. Necesita, insisto, necesita mejorar, ampliar su seguridad. Ya es como en esa edad, ¿no? Yo necesito contacto con el pueblo. Sí, tenga contacto con el pueblo, pero necesita mejorar su seguridad. ¿Qué es mucho problema que una camioneta por la que recorre esos caminos de Dios, por ejemplo la otra noche cuando se rezó de Aguascalientes a Hidalgo, por la casa a la medianoche, ¿qué es mucho problema que vaya en una camioneta blindada? ¿Cuál es el desdoro de ir a una camioneta blindada? Que hay que ser muy arrojado para esto. El arrojo no sirve, presidente, el arrojo no sirve. Sirve la prudencia, la inteligencia, y el cuidarse va en estas dos, prudencia e inteligencia. Ese país necesita un presidente cuidado y en las mejores condiciones de salud. No le puede pasar, no le puede dar ni un pinche catarrito al presidente. A ver si me explico. Entonces es ya necedad, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, dice el justiciero. Pues con los que luchan por la justicia claro que tienen de qué temer, ¿sí? Tiene que temer a todos los que está afectando, a todos. Si quieren no temer, pero sí tomar precauciones para entonces sí ya no temerlos.